Hola que tal mundo, el día de hoy les voy a mostrar como está Santo Domingo, hoy día 25 de diciembre ya que ustedes saben que ayer fue 24 de diciembre donde todo el mundo en República Dominicana y en el mundo entero se celebró lo que es la cena navideña, entonces ustedes saben que hoy 25 de diciembre todo el mundo se levanta de su casa y calienta su comida de la cena que se hizo ayer entonces yo les voy a mostrar como está en la calle de Santo Domingo el día de hoy y los negocios de comida señores, como están cerrados, porque para que van a estar abiertos si todo el mundo tiene su comida en su casa y no va a necesitar de sus servicios señores miren yo me encuentro aquí donde están las plazas, miren, esas son plazas, miren ahí, miren atrás eso que ustedes ven allá es los empleados comiendo ellos mismos porque no hay clientes y los empleados que están comiendo ahí, eso que ustedes ven sentados ahí son los empleados que están comiendo y miren señores, miren, esa plaza que está ahí atrás, esa plaza que está ahí atrás, una gigante plaza se llama Bellavista, la plaza Bellavista, miren, esa plaza está cerrada hoy día 25 de diciembre señores entonces voy a seguir mostrándoles cómo están las calles ustedes saben que ayer había mucho movimiento muchas personas comprando y un tapón en la calle que no se podía ni caminar ni cruzar entonces vamos a enseñarles cómo está en la calle el día de hoy y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Que la pasen bien en sus hogares.